... Cansado de ver pospuesta la aprobación y publicación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo Portuario y por consiguiente la ejecución del terminal marítimo, el alcalde de Puerto Eten, Jaime Contreras Rivas, le dio un plazo de 15 días al gobierno central si a partir de la fecha incumple con este propósito. Caso contrario, promoverá un paro regional e impedirá la salida de combustible de la planta de Petro Perú, ubicada en el distrito porteño. Esta mañana, el alcalde Contreras Rivas junto al presidente regional Humberto Acuña y un importante número de burgomaestres participaron en el desarrollo de una multitudinaria marcha pacífica, buscando llamar la atención al gobierno nacional para que de una vez atienda el pedido regional. Enérgico en sus expresiones, el burgomaestres recalcó además su deseo de ver cristalizado este proyecto, por lo que demandó el apoyo total de la población lambayecana. Yo estoy planteando una paralización regional si es que el Plan Nacional de Desarrollo Portuario no es aprobado la próxima semana, pero aún así, si es que no me apoyan o de repente el gobierno regional tiene otro mecanismo para presionar, nosotros en Puerto Eten, en la población de Puerto Eten, va a no dejar salir ni un galón de petróleo de la estación de Petro Perú a partir de 15 días es que no se aprueba. Sí, que lambayeca se pone de pie, que allá no es más indolente, que allá no es más pasivo, que es una región que está excluida del desarrollo del Perú porque no tiene canon por ningún lado, pero por eso queremos inversión e infraestructura y tienen que apoyarnos en esto. Creo que de esta manera se combate la pobreza en lambayeca y la desigualdad. Por su parte, el presidente regional, Humberto Acuña, expresó su apoyo total a esta medida, pues según afirmó, se piensa única y exclusivamente en el desarrollo de la región. Nosotros respetamos y comprendemos su malestar, su preocupación, porque para Puerto Eten esto es un sueño de hace muchos años, y seguir postergando la publicación, que es la parte fundamental, las bases para que se desarrolle este proyecto tan importante para el lambayeque, nosotros comprendemos su preocupación, pero esperemos, esperamos primero qué es lo que va a pasar. Hay una carta del ministro de Transportes que la publicación va a ser la próxima semana, esperemos que esto se dé para que no haya una lucha más radical por este proyecto importante para el lambayeque. ¿De darse esta situación ustedes avalarían como gobierno regional? Por supuesto que sí, porque nosotros estamos traiendo un proyecto, un proyecto que va en beneficio de la región, y va no solo en beneficio de la región, va en beneficio del país. En tanto, Alejandro Ñiquen Sandoval, presidente de la Mancomunidad Mochica y alcalde de Ciudad Eten, demandó prudencia a las autoridades si se pretende apoyar la medida radical planteada por su par de Puerto Eten. Hay el ofrecimiento que el día sábado próximo salga publicada la norma. Si no sale publicado, nosotros vamos a tomar las medidas que creemos pertinentes, pero consensuadamente. No sé si el tema pasará por un paro regional o será por un cierre a puertas del terminal donde se distribuye todo el petróleo. El hecho es que hay que ser prudentes. Nosotros creemos que la comunicación es un vehículo importante. Así es que, por ahora, yo simplemente digo que es una apreciación personal. Hoy, durante el desarrollo de la marcha, se cuestionó que el Ejecutivo no haya cumplido con el compromiso existente desde el 12 de septiembre del año pasado de promover la ejecución del terminal, el cual se iba a materializar con la publicación del Plan Nacional de Desarrollo Portuario, pero que a la fecha ha quedado solo en ofrecimiento. ¡Gracias!